El camino que nos lleva los sueños pero me tiran a su sancia. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero el huchizo de sangre aporta fue el que lo empecina. Uno arrastrándose entre espinas y en su afronte dan su amor. Lucha y se destroza hasta el temblor, pero no se han quedado sin corazón. Precio de castigo que otro entrega por un beso que no llega a un amor que no engañeó. Precio de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón de mí, te olvidarán a qué hacer los destrozos y púdin amor. Te abrazaría con tu dilución, para llorar, para llorar. y púdin amor. Y púdin amor. Y púdin amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!